Para el próximo domingo, los barberos de la ciudad se han unido a fin de adelantar una campaña en favor de los damnificados de altos de Bellavista. Estamos reuniendo a la gente de Barranca Bermeja, al gremio de barberos, para poder demostrarle un poquito de nuestro trabajo al mejor estilo de nosotros a cambio de alimentos no perecederos, para así poder formar micromercados y poder sobrellevar a las familias más vulnerables y pues en este caso a las familias que están sufriendo por la tragedia del deslizamiento del barrio de Bellavista. Por primera vez aquí y para la comunidad, para las necesidades que se están viviendo, sin la presencia de ustedes no sería un éxito este evento, porque la presencia de ustedes y el aporte que nos van a donar, que son alimentos no perecederos, es lo que vamos a recolectar para llevar a esas familias. Esta jornada está prevista realizarse en la cancha cubierta de Cotraeco desde las 8 de la mañana. Vamos a tener una jornada muy familiar, recreativa, acompañados de la policía, de bandas sonoras, de muchos artistas locales. Vamos a tener un evento muy familiar, va a ser ahí en la cancha cubierta del barrio Galán, la polideportiva, en la antigua Cotraeco. Los alimentos y enseres que se recojan serán entregados a la Cruz Roja, única entidad autorizada para recepcionar y distribuir estas ayudas a los danificados. Gracias.